Tenemos una obra de material tipo P Con incrustaciones de material tipo N Siempre material tipo N con tipo P se crea una especie de aislante en la unión Como se mostraba en la figura, ya les explique ahora Sobre la superficie se coloca capas de material aislante y un material metálico Donde se crea el dispositivo que se muestra en la figura 3-1C La cual nos servirá para entender los mecanismos que se dan dentro del sensor Entonces ya tenemos tres gráficas ahí Primero este es el material del tipo P Este es el material del tipo P Y este es el material del tipo P con incrustación Entonces yo lo que estoy teniendo es una placa Sea de aluminio, sea de cualquier cosa que me va a servir de soporte Y vamos a tener material tipo P y material tipo N separados entre ellos Y una capa aislante en la cual nosotros vamos a tener el material el cual vamos a aprovechar O el espacio de la unión PN que les explicaba en la parte anterior Vamos a ver las generaciones de cargas Si dejamos o colocamos una batería y la dejamos incidir luz en el fotosensor Allí se creará una gran cantidad de electrones libres que se pegarán a la parte superior Como se indica en la figura 3.2A La explicación de cómo se generan los electrones libres ya se hizo en la sección anterior Entonces aquí me dice que nosotros conectamos una batería al material P y N Y le incidimos luz en el fotosensor O sea en los fotodetectores Entonces se va a crear una gran cantidad de electrones libres Que se van a pegar a la parte superior como se figura en la 3.2 Esta figura 3.2 Vamos a hacerlo un poco más grande para entenderla Aquí llega la luz La luz llega a este material Inmediatamente esa luz va a pasar de este sector Hacia la capa S1 Es como un tipo de interruptor Vuelve a incidir otro poco de luz aquí Empuja esta hacia S2 Y S1 se carga con la nueva luz que acaba de entrar ahí Aquí viene otra carga y se distribuye hacia S2 Luego viene otra carga y se distribuye hacia S3 Y así sucesivamente Y va caminando sobre este espacio Entonces ese es el mecanismo de transporte de cargas ¿De acuerdo? Es el mecanismo de transporte de cargas O cómo se va a transportar la carga Por la energía de luz que incide en un fotodetector A través del sensor A través del material del tipo P ¿Se va a entender? Profe, ¿cuántas hojas tienen en sus folletos? ¿Para imprimirlo? ¿Sí? Tome el archivo y se lo sacan ¿Sí? ¿Vamos a entender? ¿Algumento? O sea, la luz incide en el sensor Y el sensor empieza a caminar a través del sensor O sea, incide Hay un lugar de incidencia de luz Y ese lugar de incidencia va a empezar a caminar Sobre el camino del material del tipo P Dice así Aquí había arriba el contexto Transporte de cargas Al cerrar el switch 1 Se aplica un potencial positivo de 12 voltios A la placa de región adyacente del fotosensor Los electrones libres se moverán hacia esa dirección Y se caerán adheridos Como se muestra en la figura 32B A ver Al cerrar el C2 Las cargas se repetirán por las dos placas Como se muestra en la figura 32C Y Ahora cerramos el switch 3 Y las cargas se repartirán entre las tres placas Como se muestra en la figura 32D La forma que transporta ordenadamente las cargas es así Esto es un sensor Y este switch Vamos a hacer un poquito A ver que no se ve muy claro el switch Aquí están bien claros Aquí incide la luz Aquí hay electrones Y conforme yo cierre S1, S2, S3, S4 Se va a aplicar voltaje a la unión PN de 12 voltios Y esa alimentación se va a cargar de hacer que esto que yo tengo aquí de luz Se vaya encaminando por cada una de estas placitas ¿De acuerdo? Va muy bien, ¿verdad? ¿Esos switches si los trae el Lo que dices cuando es el sensor o es como una Usted ya tuvo una mano Usted ya tuvo una mano Le dio switches No, no Entonces no los tiene Es digital O sea, van a haber barras Que van a ser indicadas Y le van a decir a usted En la línea 1 Vamos a tener Un voltaje O no vamos a tener un voltaje Son switches electrónicos Vamos a ver En la figura Pero en esta forma de transporte Es analógica Transforma a esferas metálicas Por medio de una serie De electromagnos Como se encuentran en esta pintura En la figura 3.4 Que el recipiente es el sensor Las paredes del recipiente son aislantes Que se forman en la unión Las esferas son electrónicas Si cerramos el switch 1 Esto es similar a la placa metálica Como lo tendría positivo Las esferas metálicas Se van a pegar al electrohumano Como se ilustran la 3.4 Se mantendrán cerrados los switches S1 y S2 Las esferas metálicas Se reparten entre los dos electrohumanos Como se muestra Esto es lo mismo Tengo las figuras Esto es la incidencia de luz Activo electrohumano Se van para acá Ahora Activo electrohumano 2 Se van para acá Activo electrohumano 3 Se van yendo hacia acá Y así sucesivamente ¿Lo oye? Ponteo de cargas Esta es la segunda parte ¿Cómo es? Ya, pues tenemos palomero Todo el palomero Esto es por estar hablando Ese es el fantasma Que ya te hayan Por el palomero Se van a pegar las patas Ahora en la noche Y de maldito Mira cómo era el espanto Que hijo de pucha Motones a cubos Para que sepan que es en vivo Ahora el tercer proceso Coinciste en contar a las cargas Ya que al contar estas Sabemos cuánta luz incidió en el sensor Entonces en la figura 3.5 Vamos a ver el circuito encargado O de secundario Básicamente trabajaremos con un FET Que se va a comportar Como una resistencia variable Cuyo control se realizará A través del gate Entre más electrones tengan Influencia sobre el gate Mayor será la resistencia del FET Y por lo tanto El voltaje de salida Disminuirá Y a mayor intensidad de luz Menor será el voltaje de salida Y viceversa Entonces empezamos a trabajar La parte electrónica Tengo un FET Tengo una salida del CCD Tengo una carga que ingresa Tengo un transporte de cargas ¿Está bien? Entonces dice que A mayor incidencia Que yo tenga en el FET Mayor va a ser la salida Del mismo Por su terminal de salida ¿Verdad? ¿De acuerdo? El drenaje gate y solos ¿Verdad? Entonces en este caso Por medio del drenaje Es que nosotros vamos a tener La salida En este Forma proporcional Al valor que tenga en gate ¿Verdad? Pero gate Va a recibir electrones libres ¿Y de donde vienen Esos electrones libres? De la incidencia de luz Que tengamos En el material N De el semiconductor En este caso TIPOPE ¿Se entendió? No se entendió Entonces Aquí incide luz Aquí incide luz Yo tengo Una alimentación De 12 voltios acá Y de 3 voltios Para esta placa De tal manera que La corriente Que genera esta luz Los electrones Que se generan En este espacio Se cargan en S1 Cuando lo cierro S1 Luego lo cierro S2 Pasan a S2 Transporte de cargas Primero Eran 3 procesos ¿Verdad? Vamos a repasar Aquí Fuimos Transporte Generación Generamos cargas Luego transportamos Y luego contamos Entonces Genero cargas Es que se llena de electrones Esto Luz aquí Transporto cargas Es que yo voy Electrónicamente Cerrando S1 S2 S3 S4 Dependiendo de lo que Yo quiera hacer Y la logro transportar Hasta tener un espacio Aquí total ¿Verdad? Y ese total Corresponde a la totalidad De luz En un instante Que yo le dije a él ¿Verdad? Ese yo Que tiene una frecuencia De muestreo ¿Verdad? Mucho más rápido Mucho más lenta Depende Esa incidencia Va a generar Una tensión ¿Verdad? Que se va a aplicar Mediante este interruptor Llamado PC ¿Verdad? Que es un control Electrónico Que vamos a ver En el CCD A la hora de analizarlo Que se va a encargar De decirle Al gate ¿Cuánta es La corriente Que se generó En este transporte De carga Generamos carga Transportamos carga Y Aplicamos la carga Al FET ¿Para qué? Para obtener El último proceso Que se llama Conteo de cargas Claros Luis La agarro en el aire ¿Sí? Más o menos Más o menos Tiene que repasarlo Ahí ¿Verdad? Entonces Llega acá Se transporta Se aplica Electrónicamente Llega aquí Carga Fotodios Ahora sí Electrónicamente Le digo A qué velocidad Transportar Llego hasta el final Y este transportar Ya es una carga total La suma de cargas Pero yo no la voy a dejar Ir hacia el FET Hacia el GATE Hasta que yo le dé Un pulso De sentido Llamado PG Que va a ser Acorde A la cantidad De electrones Que tenga En este GATE La amplificación De señal Para la señal De SSD AU Profe Digamos Ahí van los 12 voltios Siempre van a ir los 12 voltios O ya cuando Se va transportando Dependiendo Se va Se va quitando Se va simplificando No Siempre son 12 voltios Siempre es una alimentación común Para los switches Ah ok Por eso es que Digamos Los SSDs Usted tiene una cámara de video Yo tengo la cámara de video Estoy grabando Y FLAG Provo un problema Entonces Tengo 3 puntos De medición Del SSD RF 12 voltios Y 3.3 voltios Si me falta uno De esos 3 RF Es un problema ¿Verdad? 12 voltios Y 3.3 voltios Pueden ser causantes De que el SSD Este bueno Y haya un problema Electrónico ¿Ves? Mucha gente dice Ah eso es el SSD Que está mal Y lo cambia Y no es el SSD Falta de hacer Unas cuantas mediciones Dice Después de realizar El conteo de cargas Se desocupa El circuito contador Quedando disponible Para otros conteos De esos electrones Se botan En la siguiente forma Cuando la placa PG Queda en un potencial alto Se cierra el switch Los electrones Allí presentes En el circuito contador De cargas Pasan al terminal positivo La batería de 12 voltios A través de la región N Conectada al FET Y el tipo P Debajo de la placa PG Se pasa a la región N Conectando la batería 12 voltios Hablando de la carga Analógica Se llenó la balanza Se desbalanceó aquí Ya se pasó Todas las El conteo de cargas Y ahora vamos a pesarlo Eso es lo que hace A la hora que yo le doy El pulso De PG Este es este paso Empezamos todas las cargas Y cuando yo le doy PG Barro Lo barro Lo limpo Limpo la balanza Y este conteo Que yo hice acá Este conteo Equivale a Un valor Analógico De corriente No sé yo 0.75 Amperios Y ese 0.75 Amperios Va a ir a un convertidor Analógico digital Y se va a convertir En un tren de pulsos Ahí Aquí aparece un poquito Más electrónico Allí aparece Entonces Yo tengo Un Pontero de cargas Un desplazamiento De cargas Y un llegar Hacia el gate Para generar una salida Aquí se ve Digamos Carga 1 Carga 2 Carga 3 Etcétera Etcétera Aquí se va cargando Todo eso Hasta llegar a acumular Aquí vamos cargando Y una vez que vamos cargando Vamos a llegar a moverlo Transportarlo Hasta llegar A un valor Que yo les digo a ustedes Es de tanto Aplíquese un al gate Y el Lo que va a funcionar Es como ese interruptor Que va a hacer La balanza Luego la haré la pesada Repasemoslo Acá atrás Aquí yo voy a tener Entonces Luz Incidente Luz Esa luz Llega al material Tipo N Y esa luz Son electrones Ese montón de electrones Yo lo voy a cargar acá Voy a llenar mi tanque Lo voy a llenar de luz Ahí entran electrones Negativos y positivos Los electrones Solo son Negativos Son negativos Solamente Eso que tenemos Acá Esto Llega Directo Hacia mi Dispositivo N Que va a cargarse Con X cantidad Porque también se puede Desbordar Y hay un circuito Para cuando se desborde Esto Ahora Una vez que está cargado Yo le voy a decir A estos 12 voltios Que me alimenten Todos estos switches Que están acá Entonces yo le voy a decir Bueno voy a empezar A transportar la carga Cierro switch 1 Lo cierro Y ahora si Pásame la carga Para acá Ahora cierro switch 2 Pásame la carga Para acá Cierro switch 3 Pásala para acá Para acá Para acá Para acá Hasta llegar A la última Y aquí llegan los 6 Ahí Esta es la cantidad Yo voy a haber Recibido 3 Yo voy a haber recibido 5 Yo voy a haber recibido 2 Cuando llegamos aquí Vamos a tener Una carga total Entonces El primer paso ¿Cómo se llama El primer paso? ¿Cómo se llama El primer paso? ¿Cómo se llama? Esta Entra de carga Generación de cargas Aquí se da la generación Generación De carga Luego viene el siguiente paso Que se llama Transportes Transporte De carga ¿Ven? Luego transporte de carga Nosotros vamos a tener Un último paso Que se llama Ponteo de carga Ponteo 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 Carte Porque ahí no hay pérdida Sí, claro Cuando yo hago ya el conteo de cargas Ya puedo aplicarlo A mi dispositivo FET ¿Cierto? Y el FET Tenía Un gate Un drainage Y un source Por acá yo le pongo Un valor de voltaje De corriente X Y Acorde a la cantidad De voltaje Porque los FET Trabajan con voltaje Que yo le ponga Al gate Así va a ser mi salida Source Pero para que ocurra esto Yo tengo que Cerrar un interruptor acá Que se llama PG Todos estos son controles ¿Verdad? El procesador se va a encargar De decirle a él Bueno, recibí tanta luz Y no se desbordó Entonces Ahora sí Ya hacense eso Ahora Empecemos a transportarla Y él va cerrando switch Hasta llegar a donde se hace El fronteo total de la carga Y una vez que se hace El fronteo total de la carga Y yo ya sé cuánto Es ese corriente Entonces ahora me voy a encargar De decirle Que active PG Pase La corriente Del fronteo de carga Al gate Y me diga Cuánto voltaje Y cuánta corriente Va a pasar Que es analógico O que es totalmente Acorde a la cantidad De luz que está En el fronteo de carga Por De drainage A source ¿Verdad? Pero tenía que haber Activado entonces La línea PG Que es una de las líneas Que vamos a A escribir ahorita Y esa alimentación Va a ir Hacia una terminal Llamada CCD Out ¿Verdad? Es un análisis Es muy sencillo Siguiendo un poco Más hacia abajo Bueno ahí prácticamente Ya hay Terminados O de aquí vuelve a decirme Resumiendo Se generan las cargas En el fotocensor Se transportan las cargas Por medio del fotocensor A través del CCD Que fueron generadas En el fotocensor Y se cuentan Y se cuentan las cargas Para el circuito De salida ¿Verdad? Entonces Ese es Este proyecto Ese es este proyecto Que acabamos de ver Que es el número 3 Vamos a ver El número 4 No había dudas Ahí Estructura y funcionamiento Solamente voy a hacer Un resumen en general Ahí de Cómo usted trabaja Entonces En estructura y funcionamiento Primero empieza un poco De historia Que en 1970 Sony fue quien empezó A trabajar con esto Que en el 77 Desarrollaron la primera cámara color Que en el 78 Se empezaron a A crear las cámaras comerciales Que en los 80 Ya hay prototipos Que en las hay 8 Que en los Años 83 Se empiezan a producir A 13 CDs Pero que Este Propiamente empezamos A trabajar con estos modelos Son los que vamos a estudiar Para esos años De 1983 ¿Por qué tan viejos? Porque son la base Como que digamos Yo les vaya a dar A ustedes Televisión digital Tienen que conocer Televisión analógica ¿Ok? Entonces Aquí aparece Un verdadero ya Sensor de imagen Esta es la estructura Completa Del sensor de imagen Vamos a ver Que es lo que tiene Por cierto Primero esta es la estructura De un CCD 018 CX018 Luego viene toda la explicación De funcionamiento De él Como trabaja La parte de captura De los fotodetectores Como trabaja El sensor de imagen En la parte De este El transporte De carga ¿Cómo se canaliza? ¿Cómo se trabaja La optoelectrónica? ¿Cómo se da La transferencia? Y aquí vemos Un ejemplo De un transporte De una letra H Transferencia de carga Del registro vertical Al registro horizontal Transferencia del Registro horizontal Perdón Por el registro horizontal Y transferencia Del registro horizontal Hacia la etapa De salida Y luego vemos El otro sensor Haciendo todo El mismo proceso Pero en el otro sensor Y tengo los problemas De shooters Esto es valuto Vamos a ver Que es el último Diferencias De los primeros sensores Efectos de Blooming Smear Y los lagos Los tenemos aquí ¿Verdad? Entonces vamos a Subicar La médica Este Este va a ser suficiente Para escuchar Todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video todo ese folleto no sé si vaya a ser un poco complicado al principio de entender el urtín que le dé toda esta información que está ahí, son 20 páginas me demuestro a mí qué es lo que tenemos acá, cuál va a ser el transporte de cargas, cómo se llaman las líneas qué es lo que hay en las líneas cuál es el desplazamiento se habla de desplazamiento vertical se habla de desplazamiento horizontal se habla de fotodetectores y barreras de fotodetectores se habla de saturación de las líneas de fotodetectores se habla de las líneas de salida se habla de las líneas de alimentación de barras V1 hacia V4 y las líneas de alimentación de registros llamados H1 hacia H2 para una etapa de salida final bien entonces desplazamiento horizontal va para registros horizontales desplazamiento vertical va para registros verticales fotodetectores es nuestro principio de funcionamiento saturación es el segundo paso que vamos a ver bien así ahí donde está eso viendo los gráficos que tienen ustedes en sus computadores entiendan primero o hagan un breve análisis de cómo puede funcionar eso ¿está bien? si quiere póngale pausa ahí para la grabación mientras estáis chata de analizar cómo funcionar eso